Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo review al canal de YouTube de Isenacode y bienvenidos a un nuevo revisado de unos cascos, porque el sonido es algo muy importante, pero que no siempre tenemos en cuenta. Comenzamos ya con el diseño de estos cascos de la marca Meze modelo 99 Classic, Meze 99 Classic. Ya simplemente viendo la caja podemos ver que son unos cascos o que van a ser unos cascos de un diseño magnífico y así es. O sea, parte de la caja también incluye una funda, bueno, sí, barra caja de transporte, pues bueno, por si tenemos que llevarlos a cualquier parte. Ya vamos de lleno con los cascos, materiales impecables, o sea, de verdad, impecables. Madera pulida a mano, piel, aluminio, no hay ningún tipo de unión con cola, es todo mediante piezas metálicas o uniones con las piezas directamente. En fin, espectacular en el tacto, en la comodidad, en todo, la goma espuma, que tenga memoria para las orejas, de verdad, espectacular. Los cables, que sean de tela, que además incluyan varios cables, dependiendo de la longitud que queramos de la fuente de sonido, porque eso sí, estos cascos solo se conectan mediante cable, mediante jack de 3,5 milímetros, no son auriculares inalámbricos. De verdad, espectacular, nada más que objetar mediante a los materiales. Vamos con la comodidad, y es que son los cascos, me atrevería a decir, más cómodos que he probado en mi vida. O sea, son comodísimos, la oreja es de lo que se mete dentro del casco, además es para orejudos, o sea, con orejas grandes también valen las pequeñas, pero los que tengáis oreja grande, tranquilos, que seguramente os entre dentro. Pero, y pese a que son unos cascos pesados, porque llegan casi a los 300 gramos, son muy, pero que muy cómodos, y parte de esa culpa, entre comillas, la tiene la diadema. Ahora, estamos acostumbrados a ver cascos con diadema, con el típico clac, 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 con diferentes niveles, pues bueno, si tienes la cabeza un poco más grande, más pequeña, esta diadema es, digamos, como elástica, me recuerda mucho a los auriculares que utilizaba yo cuando estaba en la radio, y es el método más cómodo, porque se ajusta a tu cabeza milímetro a milímetro, no tienes que estar ahí pum, 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 no, o sea, te los pones y ya está, no te tienes que preocupar de si más alto, más bajo, dónde va colocado, no, que te encaje a la oreja y listo. De verdad que son los auriculares más cómodos, ni recalientan la oreja, ni se hace molesto, ni te molesta con las gafas, que es algo también para los que llevamos gafas muy importante, de verdad, comodísimos y de materiales también muy, pero que muy buenos. En este caso, vamos, un 10. Vamos a adentrarnos ya en el terreno de sonido de estos Meze 99 Classic, que por cierto son cascos no plegables, ¿vale? Van tal cual, no se pueden plegar ni nada para guardarlos, pero bueno, el sonido es muy importante, ¿vale? Porque más allá de que unos cascos sean bonitos para ponernos encima de la mesa, que yo los tengo, o para acariciarlos simplemente en una noche de lujuria y placer, el sonido es muy importante y vamos a hablar de él. Para mí el sonido, bueno, el mejor sonido es precisamente el que no destaca, ¿a qué me refiero? Bueno, es muy fácil potenciar en unos cascos los graves, los agudos, los tonos medios, el volumen, pero hacer unos cascos que reproduzcan fielmente, al 100%, lo que es esa canción, esa película, ese vídeo de YouTube, esa serie no es tan fácil y estos Meze 99 Classic lo consiguen, tienen un sonido fiel, un sonido real, porque si yo quiero potenciar los graves, para eso existen los ecualizadores, si quiero potenciar más la voz, lo ajusto en el ecualizador, no quiero que el casco lo haga por mí, el casco debe reproducir lo que le manda el sonido, no hacer nada por su cuenta, por lo tanto, en este aspecto, súper bien, además tiene una frecuencia bastante alta y baja, va desde los 15 Hz hasta los 25.000 kHz, por lo tanto tiene una frecuencia de bajos muy baja, baja la redundancia, y además tiene una potencia de sonido de 103 dB, así que vais a poder escuchar todo sin problema, y hablando de escuchar, no cuentan con cancelación de ruido, digamos, dedicada, pero la verdad es que aíslan bastante por el tipo de construcción, por cómo se amoldan a la oreja, y al fin y al cabo los materiales empleados, por lo tanto, no vais a estar aislados 100% del mundo, pero la verdad es que aíslan bastante, si os hablan flojito o en un tono normal, la persona que tengáis al lado, la escucharéis con dificultad. Pues bueno chicos, llegamos ya al apartado del precio, y creo que os lo habéis podido intuir un poco, que estos cascos no van a ser muy baratos, lo podríamos catalogar incluso como un artículo de lujo, y es que su precio, su valor, es de unos 300€, más o menos, hay que tener en cuenta la calidad del sonido, como os he dicho, es un sonido fiel, un sonido 100% real, y la calidad de los materiales, todo eso se paga, ese diseño, esos detalles que tiene, desde los cables, el tipo de conector, el casco en sí, la diadema, todo, se paga también chicos, pero de verdad que si os decís por comprarlo, no os van a defraudar en nada, yo lo tengo desde como elemento decorativo, hasta por utilizarlo en todas las noches de podcast, la verdad es que estoy muy, pero que muy contento con ello, son un gran producto, también de un gran precio, todo hay que decirlo también, así que nada chicos, chicas, esperamos vuestros comentarios, nos vemos en un próximo review también, en el canal de YouTube de Isenacode, y toda la actualidad del día a día, en isenacode.com, chao chao.